Para mí el Gravel es diversión y libertad. Otra forma de vida. Es otra filosofía. Es un momento de desconexión, de estar con amigos. Y realmente yo creo que me quedo con el compañerismo. Para mí el Gravel es diversión y una nueva etapa para disfrutar de la bici de una manera muy diferente que la bici de carretera o el mountain bike, mucho más tranquila. La zona de Gap de Creus, Cadaqués, la escala y todo eso es alucinante. Y bueno, la verdad es que la organización ha estado espectacular. ¡Gracias!